¡Ahí va! ¡Vamos a platicar con nuestro queridísimo y amado Coyotito, que está más loco que una cabra! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! Y un llamado, en verdad, a todos aquellos que se dicen luchadores sociales, a todos aquellos que se dicen que están con México. Esto no puede ser. Él dice estar 100% con Andrés Manuel López Obrador. ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo, por favor! Vamos a ir hablando, lo voy a ir cortando para que vayamos hablando, para que veamos hablando de él. Lástima que no me ven y yo me encanta que me vean mi carota así para que vean cómo está la situación. ¿Qué te importa, hijo de tu puta madre? ¿Ni vivo de tu puto dinero de mierda? Mejor dáselo a tragar a tus hijos, hijo de toda tu reputa madre. Si a ti no te gusta, hija de tu puta madre, o hijo de tu puta madre, ¡sácate a la verga! Así de fácil y sencillo. Llevo la de nacos, hijos de puta. Me preguntan qué, a qué me dedico y yo te pregunto a ti, ¿a qué te dedicas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta! Si alcanzan a ver sus expresiones, ahorita chequen ahí sus ojos. Chequen sus ojos, chequenlo a él. Chequen su pelo bonito, chequen su gorra bonita. Eso que les está diciendo, le está diciendo a sus admiradores, a su gente. Ahorita vamos a llegar a lo que dice de Andrés Manuel López Obrador. Escuchen. Va mucho más allá, mierdas. ¿Cuál de todos los dedos te quieres chupar? A ver, los de Morena. ¿Cuál de todos los dedos te quieres chupar? Para Morena. ¿Este? 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 ¿O este? Señores, esto es lo que les están dando. Te vienes a pelear y te cabronas. Y me encantas porque te enganchas conmigo. A ver, escuchen eso. Escúchenlo, eh. Es más, lo regresamos tantito. Lo que dice de Morena y luego escuchen, eh. Escuchen, por favor, y van a ver, van a ver, van a ver si en verdad alguien de Morena, alguien honesto, alguien que realmente esté con el cambio, lo quiere volver a ver. Yo ya no lo veo jamás. Esto me llega y me llega un chingo de estos, me llegaron casi ocho, diez. Fue por eso que lo vi y dije, ¿por qué me está llegando tanto? O sea, yo pensé que hablaba de mí. Ahí les va, escuchen. Te vienes a pelear y te cabronas. Y me encantas porque te enganchas conmigo. Y yo hago como que me engancho con... Espérenme, déjeme decirles lo de Morena. Es que me, me, quiero ver lo de Morena. ¿Este? ¿O este? Señores, esto. El de cuatro. Esto va mucho más allá, mierdas. El de cuatro minutos. ¿Cuál de todos los dedos se quiere chupar? A ver, los de Morena. ¿Cuál de todos los dedos se chupan? ¿Este? 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 ¿O este? Señores. Esto. Chequen sus ojos. Te vienes a pelear y te cabronas. Y me encantas porque te enganchas conmigo. Ahora, escuchen esto. Él dice que es falso 100%. Dice, yo solamente lo hago para mentarles la madre. Yo ni siquiera me importa nada. Me vale madre. Ustedes se encabronan. Yo estoy feliz aquí disfrutando con sus pinches desmadres. Escúchenlo. Síganlo viendo. Síganlo viendo por hoy. Y mañana todos los idiotas, síganlo viendo también. Y yo hago como que me engancho contigo y en este momento te grito y te digo que chingas a tu madre. Pero, en realidad, salgo de aquí y salgo muy tranquilo. Y tú te quedas atorado. Se llama Engench. Chequen sus ojos. Acuérdense que soy asesor de imagen y marketing político. Y muchos de estos tranquilos. A ver, chequen sus ojos ahorita cuando dice, se llama Engench. Chequen ahorita sus ojos. Él sí duerme bien. Yo no puedo dormir. ¡Ja! Escúchenlo. Te quedas atorado. Se llama Engench. Señores, acuérdense que soy asesor de imagen y marketing político. Y muchos de estos pendejos que dicen odiarme, en realidad me odian. Y a mí me encanta. Porque yo me vengo a burlar de ustedes. ¡Ja, ja, 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 ja! Y me encanta que los pendejos se enganchen conmigo. Porque, ¿sabes qué es lo más cañón? Me das un pinche rating encabronado. Y me encanta que vengan aquí y se enfermen conmigo. ¿Ya escuchaste? Tú, de morena, quieres seguirle dando rating. En el momento que el rating baja, empieza a tener problemas con Facebook. Eso ya me lo dijeron a mí de manera directa, los de Facebook. Entonces, ¿tú quieres seguirle dando rating? Una mentada de madre, ¿ya escuchaste? Le sube el rating. Afortunadamente, yo los bloqueo. Él no los bloquea porque a él le sirve, a él le pagan. A él le pagan por el rating que tiene. A mí no. Por eso no me sirve que comentarios que estén haciendo deudera a la gente, yo los borro. A pesar de que por cada comentario que borro, mi rating baja, como dice él. Y a él le encanta. ¿Quieres seguirlo haciendo? ¿Quieres seguirlo subiendo? Sea pues. Estás idiota, estás retrasado mental, síguelo haciendo subir. Escúchalo. Y me encanta. Porque yo me vengo a burlar de ustedes. Ja, 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 ja. Y me encanta que los pendejos se enganchen conmigo. Porque ¿sabes qué es lo más cañón? Me das un pinche rating encabronado. Y me encanta que vengan aquí y se enfermen conmigo. Porque al final saben que soy su padre. Ja, 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 ja. Después de ser impuesto en el sindicato, ahora va a ser impuesto en el Senado. Ahora escuchen. Que va a hablar de Gómez Urrutia. Y aquí es donde va a hablar de que si AMLO mete allá a la gente, él también va a apoyar, de si AMLO apoya a otros pinches corruptos y demás. Yo también voy a apoyar a corruptos y demás. Así lo dice. Escúchenlo. Ja, 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 ja. Después de ser impuesto en el sindicato, ahora va a ser impuesto en el Senado por Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso, es un corrupto y ha sido un vividor durante toda su puta vida, viviendo de los mexicanos. Después de ser impuesto en el Senado. Después de ser impuesto en el Senado por Andrés Manuel López Obrador. Escuchen. Yo estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso, es un corrupto y ha sido un vividor durante toda su puta vida, viviendo de los mexicanos, señores. Sí, sí, ¿qué les quedó claro o se los paso de nuevo? Sí quedó clarísimo lo que dice. Pero clarísimo, clarísimo. Este es el apoyo que dice darle a Andrés Manuel López Obrador. Escúchenlo de nuevo. Después de ser impuesto en el sindicato, ahora va a ser impuesto en el Senado por Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso, es un corrupto y ha sido un vividor durante toda su puta vida, viviendo de los mexicanos, señores. Y Andrés Manuel López Obrador viene a venderles la idea a ustedes en que este señor, ¿saben? Es un luchador social. Si Andrés Manuel López Obrador apoya a un priista, a un corrupto, a un verde, a un panista, a ustedes... Escuchen, ahí va a decir ahorita, si Andrés Manuel, ya lo dijo, si Andrés Manuel apoya a un corrupto, a un priista, a un panista, a un verde, ahí dice él, yo también, yo también conozco a gente de El Verde que voy a apoyar, y lo voy a hacer, dice, y lo voy a hacer. Ese es, eso es apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes van a oír el final. En que este señor, ¿saben? Es un luchador social. Si Andrés Manuel López Obrador apoya a un priista, a un corrupto, a un verde, a un panista, conozco gente buena dentro del verde, es muy poca, pero conozco gente buena dentro del verde, ¿qué vale la pena apoyar también? Porque si yo el día de mañana, ojo, ¿eh? Y sí lo voy a hacer. Y por eso él digo, no, otro, aquí en la red, verde, a un panista. Sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Va a apoyar a gente del verde porque sí vale la pena. Conozco gente buena dentro del verde, es muy poca, pero conozco gente buena dentro del verde. ¿Qué vale la pena apoyar también? Porque si yo el día de mañana, ojo, ¿eh? Y sí lo voy a hacer. En el que por eso él digo, no, otro, aquí en la red de borriales, la gente pidió que donáramos el 20 por ciento, no es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Ojo, ¿eh? Y sí lo voy a hacer. ¿Escucharon? Eso es pura mierda y pendejo el que le crea a Andrés Manuel López Obrador. Porque dijo con su vocecita, ahí imitando a Andrés Manuel, ¿eh? Así, yo no puedo. Así, imitándole su vocecita. Verde a un panista. Conozco gente buena dentro del verde. Es muy poca, pero conozco gente buena dentro del verde. Imita a López Obrador ahí. ¿Qué vale la pena apoyar también? Porque si yo el día de mañana, ojo, ¿eh? Y sí lo voy a hacer. Y por eso él digo, no, otro, aquí en la red de borriales, la gente pidió que donáramos el 20 por ciento. No es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Eso es pura mierda y pendejo el que le crea. Pues yo les diría a ustedes algo parecido, ¿eh? Eso es pura mierda y pendejo el que le crea. Pero al coyote consentido. Él está hablando de Andrés Manuel López Obrador. La gente pidió que donáramos el 20 por ciento. No es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Lo que yo hoy acabo de decir no es... Perdón. ¿Qué es que? Eso es el apoyo que se está dando. A ver, líderes sociales. Claro que los necesitamos. Claro que los queremos. Claro que queremos que nos ayuden a salvar a México. Claro que sí. Pero de esta manera. Diciendo que es un mentiroso de mierda. El 20 por ciento no es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Escuchen, ¿eh? Para que no haya duda. Escuchen para que no haya duda. Dice Andrés Manuel López Obrador. Es un pinche mentiroso de mierda. O sea, que no haya duda, pues. O sea, escuchen el nombre de Andrés Manuel. Para que no digan, no, es que está hablando de otra persona. Escuchen. Don Áramo, el 20 por ciento no es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Es lo que acaba de decir él. Se los vuelvo a pasar así de volada. No, el 20 por ciento no es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Así de fácil y sencillo. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Lo que yo hoy acabo de decir no es mierda, ¿eh? Esto que acabo de decirles es verdad. Y lo... ¿Ya escucharon? Lo que acabo de decir es verdad. Dice yo, esto no es mierda. Yo le estoy diciendo la verdad y Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Escúchenlo de nuevo. Ya va a acabar. Desde cuatro minutos el video. El 20 por ciento no es cierto. La gente dejó cero pesos a los partidos políticos. Eso es pura mierda. Y pendejo el que le crea. Sí lo voy a quitar ya. Así de fácil y sencillo. Andrés Manuel es un puto mentiroso de mierda. Lo que yo hoy acabo de decir no es mierda, ¿eh? Esto que acabo de decirles es verdad. Y los reto a ustedes. A que me digan si algo de lo que mencioné aquí es mentira. Sabemos que es un hijo de puta. Y no hay que... Es mentiroso. ¿Sale? Es un vividor. Cállate, hijo de toda tu re puta madre. Que aquí, miren. En este tramo que está de acá. Así. Hasta acá. Miren bien. La puerta ni de dos metros veinte. Caben bien de culo y también de frente. A chingar a su puta madre. Ya no puedo decir más. Ya no puedo decir más. A todo aquel que quiera apoyar a Andrés Manuel López Obrador, Bernabé Adame le suplica su apoyo. Bernabé Adame le suplica su apoyo para México. Para Pasión México. Pero esto es pasión, México. Esto es servir a México. ¿Esto es luchar por México? ¿Esto es apoyar a una persona? ¿Esto es cuidar tu arma? A todos sus seguidores, ¿cómo los ofendió? Dijo, yo los hago pedazos y los hago como quieran. Es el enganche. Es enganche. Enganche. ¿Qué tan grave estará la enfermedad? ¡Chulada de cabrón! ¡Síganle creyendo! ¡Ándenles! ¡Síganle creyendo! ¡Ay no, es que yo estoy con López Obrador! ¡Yo sí soy Pasión México! ¡Yo sí quiero a México! ¡Yo lo amo a México! ¡Ahí está su chingadera! ¡Síganle! ¡Síganle creyendo! A ver si es cierto. ¡Cuídense! ¡Y chequen a qué líderes siguen! ¡Por eso a mí! ¡No me sigan! ¡No existen los líderes! ¡No hay líderes! ¡Sólo hay Pasión México! ¡Solamente nosotros podemos salvar al pueblo! ¡Y solamente para salvar al pueblo! En este momento no existe nadie más que Andrés Manuel López Obrador y Morena para que pueda gobernar de manera correcta. ¡Sale! ¡Síganle con sus falsos líderes! ¡Adiós!